Música Hoy te va y me vas a dejar y te vas a intentar empezar otra vida Hoy te va, para ti es lo mejor y el amor donde está y con el que pasó Pero no, no te puedes marchar si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor, una vez y otra vez llevarás en tus pieles más grandes recuerdos Pero no, no te puedes marchar si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor, una vez y otra vez llevarás en tus pieles más grandes recuerdos Música Hoy te va y me vas a dejar y te vas a intentar empezar otra vida Hoy te va, para ti es lo mejor y el amor donde está y con el que pasó Pero no, no te puedes marchar si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor, una vez y otra vez llevarás en tus pieles más grandes recuerdos Música Pero no, no te puedes marchar si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor, una vez y otra vez llevarás en tus pieles más grandes recuerdos Música Música